Una alegría, pinche, de haber ganado, ¿no? Sí. Contame cómo fue la carrera. No, largó bien y se vino solo siempre. ¿Te viste que pegar? Sí, para asegurarlo un poquito nada más. ¿Sí? ¿Y marcaste la diferencia? Sí, ahí sí. Bueno, ¿a quién le agradeces? Sí, a los dueños caballos. Bien, ¿y a quién más? Ya sabía, voy a... A los nietos. A los nietos. Felicitaciones y disfrutando, pinche. Bueno, gracias, hermano.